Por un momento se hizo enredado. En una situación en la cual pensamos que se podía dar, abrimos el marcador. En el segundo tiempo el equipo fue contundente, fue sólido. Nuestro arquero tuvo una sola intervención importante después del 2 a 0. Así que es una tarea colectiva para destacar. Y el cambio de ángulo es importantísimo. Montenegro aportó mucho por el sector izquierdo y vino con el segundo gol. Con el segundo gol, le aportó mucho hasta luego. Sí, en el primer gol le dio una asistencia de Montenegro. Pero el ángulo fue también muy importante en la remontada de este segundo tiempo. Que se jugó mejor en el segundo tiempo. Sí. ¿Es importante llegar al Clásico con un triunfo en la previa? No, es importante ganar hoy. Nosotros estamos pensando hasta hace 5 minutos en el partido con Aldo Siby. Donde veníamos de una seguidilla de la ausencia de los 3 puntos en cuanto al resultado. El equipo daba señales en algunos aspectos futbolísticos. En el anímico siempre. Más allá de los resultados. Veníamos de enfrentar a dos rivales que están peleando el campeonato. Como estudiantes y como nubes. Y no habíamos tenido el resultado deseado. Y bueno, hoy sí salió. Repito, una tarea sólida en línea general. Se nos dio que Aldo Siby estaba un poco tenso en el segundo tiempo. Y ustedes se fueron al entretiempo con la ventaja. ¿Crees que ahí pudieron empezar a mejorar su juego? Y ahí estuvo la diferencia del partido. Yo creo que fue un partido muy parejo. Voy a repetir lo que dije recién. Encontrábamos los espacios. Lo que pasa es que resolvíamos de manera imprecisa. Cuando lo hicimos correctamente, marcamos el primer gol. Después hubo virtudes de nuestros jugadores a la hora de ampliar el marcador. A posiciones destacadas. Y una solidez general a la altura del partido. ¿Consales qué es para usted, Algonzaba? Porque realmente es un hombre de un jugador grande. Ah, es lo de menos. Pero es tan importante en este esquema de juego de usted. Sí. Lo que es González es un buen jugador de fútbol. Un muy buen profesional y buena gente como todos los que están acá. Las tareas individuales están apoyadas siempre en las tareas colectivas. No solo en Huracán, sino en todos los equipos donde los deportes son de parte. Vasco, ¿es el primer partido que Huracán derrota a un rival directo? ¿O a alguno de los equipos que están en la zona baja? De la pelea por la permanencia. No lo había podido hacer ni con Temperley, Sarmiento, ni con Rafaela. Perdió con Arsenal. Bueno, eso no sé qué te deja de cara a lo que es la recta final del campeonato. Es una victoria, repito, importante. Porque el equipo va a hacer los resultados. A nosotros nos daba señales de futbolística. Siempre estamos en la búsqueda de mejorar. A veces con cambios de jugadores, otras veces del sistema, sacándole mayor provecho. Y hoy, repito, la tarea fue muy buena y soy un agradecido a los jugadores en cuanto al compromiso que tienen por ponerse la camiseta de Huracán. Eso tiene una gran validez que lamentablemente se avala solamente cuando el resultado es positivo. Después, cuando el resultado deja de ser positivo, se ponen muchas conjeturas que son inexistentes en el fútbol. Y solamente los que alguna vez tuvieron la posibilidad de ponerse un par de botines, lo pueden confirmar. Para los demás es difícil, no lo digo de mala manera. Si no, es que es una cuestión lógica de que alguna vez estuvo dentro de un campo de juego a nivel profesional, lo va a vivir distinto que cualquier otro.